Llegaron los pesosos 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 No me lo hago yo, solamente yo Som, 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 salgo yo No me lo hago yo, solamente yo Som, som, som Som, som, som No me me dices, sabes que no me tengo que yo Som, som, som Como los hombres decimos Por un arco a un visor Y eso va a ir al vallador Durándole al corazón Som, som, som Una vida de años Poniendo armas, sentimiento Som, som, som Som, som, som Que digo a Paribuia Ae, 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 ae Ae, ae, ae Paribuia Ae, ae, ae Me llamo yo Bahiquí, voy a Sih ya Hago en Tiveo Bahiquí, voy a Bahiquí, voy a Otro Otro Bahiquí Bahiquí Bah neol Bah manga Bah green Bah listen Bah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!